Vamos a realizar el cambio de aguja y junta del carburador de la desmalezadora. También vamos a verificar el cambio de la palanca. Acá tenemos el carburador de la desmalezadora. Tenemos que sacar esos cuatro tornillos. Ahí mostramos las partes. Esa es la parte del cebador. Después vamos a detallar ampliamente. Ese es el cuerpo donde está la aguja. Ese es el cuerpo superior. Y allí donde está la palanca del acelerador. Comenzamos a desarmar sacando cuatro tornillos. Sacamos todo el conjunto del cebador. Donde está el bombín y la tapa. Y ese es el cuerpo de la bomba donde se encuentra la aguja y la palanca. El cuerpo central. Ahí mostramos esa es la palanca con el perno y la aguja. Procedemos a sacar la palanca. Ahí sacamos la palanca con el perno. Ahí observamos. En el frente tiene una horquilla que engancha en la aguja de la válvula. Ahí observamos como sacamos ahora la aguja que está dentro de un orificio de bronce donde asienta la aguja. Ahí se ve que está bastante gastada. Por eso la desmalezadora se ahogaba y no arrancaba porque no cortaba la gasolina. Ahí vemos el conjunto de juntas que debemos comprar. Para cambiar viene la junta con la aguja, la palanca, el perno y el resorte. Ahí tenemos el juego de juntas que vamos a detallar después la disposición adecuada de estas juntas y el orden de colocación. La disposición y la secuencia. Vamos a identificar las partes del carburador. Ahí tenemos el cuerpo superior. Luego la junta tórica o arandela de goma. El diafragma filtro que va junto con la junta. Luego viene el cuerpo de la bomba, donde allí se encuentra en el centro la palanca y la aguja junto a la válvula. Después viene la junta soporte del diafragma. Y el diafragma con pistón que es una arandela metálica con un pequeño pistón en el centro. Después tenemos el conjunto del cebador, donde se encuentra la válvula del cebador. Y la cubierta superior con bombín o bulbo. Y luego los tornillos. Ahí tenemos las dos agujas. Una, la de la derecha está defectuosa y la de la izquierda se ve perfectamente en buen estado. Esta es la de presión de bronce, donde va la aguja. Ahí va el resorte. Y ahí el ingreso de la gasolina. En este lugar va el resorte. Y allí la aguja. No hay que lastimar esta pieza de bronce. Colocamos la aguja nueva. Ahí observamos de perfil cómo se ve la aguja donde va a ir la horquilla y la palanca. Posteriormente vamos a ver. Ahora tenemos el perno y la palanca con la horquilla. Ahí va el perno. Tiene que girar libremente. Y en ese lugar donde estamos indicando hay una protuberancia. La guía es la guía del resorte. Colocamos el resorte y observamos que se ubica perfectamente en ese lugar. Procedemos al armado. Colocamos primero el resorte. Y observar cómo se coloca la horquilla por la aguja. Es decir, se coloca primero en la parte inferior. Se engancha allí en la aguja. Se presiona con la otra mano y se coloca el tornillo para fijar el perno. Colocamos bien el tornillo. Ajustamos bien. Tiene un solo tornillo. Para fijar el conjunto. Al mover la palanca mueve la aguja y también produce con la tensión del resorte el cierre del orificio donde está la aguja. Ahora observamos la altura de la palanca con respecto a la base. Al pasar el destornillador observamos que apenas toca la palanca y vamos a ver en otra vista la posición. Esta altura de la palanca es crítica porque si la palanca está muy grande, la apertura se ahoga, se moja la bujía y no anda la desmalezadora. Si la palanca está muy cerrada, falta nafta y no anda tampoco la desmalezadora o pierde potencia. Entre el destornillador y la palanca debe haber una luz de medio a un milímetro. Hay que probar y ver cómo funciona la desmalezadora. Ahí vemos la colocación de juntas. Mirando la figura va la junta filtro. Después va la otra junta. Sobre la junta filtro son iguales. Este es el formato y ahora va el cuerpo central con la palanca y la aguja. Y ahora va la junta diafragma. Observamos la parte metálica. Está hacia abajo. Ahí se ve la parte metálica hacia abajo. Volvemos a colocar. Ese con su vibración de la aspiración y compresión del cilindro. Mueve ese diafragma y deja pasar la cantidad necesaria de nafta. La palanca está en constante movimiento. Ahora observamos el conjunto del cebador. Tiene un orificio que tiene que coincidir con el cuerpo de la bomba. Y ahora colocamos la tapa con el bombín del cebador. Ajustamos los cuatro tornillos. Y está listo el carburador reparado con el cambio de aguja, palanca y cambio de juntas nuevas. Verificamos la estanqueidad de las partes. No tiene que perder nada de gasolina. Cero de gasolina. Y todo armado colocamos dentro del tanque. Con las mangueras nuevas, filtro nuevo. Y ejercemos presión en la arandela de goma. Que se fija al tanque de combustible. Ejercer presión necesaria para no lastimar. Ahora vamos a colocar el carburador en el motor. Ahí observamos el carburador. Colocamos la placa portafiltro de un lado. Lleva solamente dos tornillos. Y ahora la junta que va entre el carburador y el motor. Ahora observamos la junta que va entre el carburador y el motor. Observen que tiene un orificio donde hay un ingreso de aire. Volvemos a observar la colocación con mucho cuidado. Si esa junta está mala hay que hacer una nueva. Los dos tornillos. Y luego tenemos que colocar el cable del acelerador. Ahí estamos ajustando. Ahí se observa el cable del acelerador. Se fija en la escuadra. Y se enrosca. Y luego se engancha en el tornillo. Donde va el terminal del acelerador. Luego probamos el funcionamiento con la palanca del acelerador. Y ahí verificamos que está andando perfectamente. Ahora arrancamos el motor. Regulamos el acelerador. No te olvides de colocar me gusta. Suscríbete y deja tu comentario.